El acto de hoy ha sido especial, por el qué, por quién es y por el cómo. Hoy hemos puesto de largo la plataforma Internet 3D con la que hemos estado trabajando con Ametik a lo largo del último año. Es un ejemplo de colaboración muy especial porque marca un antes y un después en cómo trabaja ICEX, España Exportación e Inversiones con Ametik. Para nosotros desde Ametik es un placer estar aquí, precisamente presentando un trabajo que ha llevado más de un año de duración. Y creo que es el comienzo de lo que es Internet 3D. Internet 3D que se ha desarrollado a través de la comisión directa que agrupa a estas empresas. Es el solapamiento del mundo real con el mundo digital. En Ametik, la comisión Internet 3D ha creado un catálogo virtual de empresas que puede ser accesible desde la página web internet3d.es y permite a cualquier usuario, cualquier persona, desde su móvil, desde su navegador, entrar en este catálogo y visualizar, navegar en 3D, en un entorno virtual donde están las empresas que formamos parte de esta comisión, representadas. Cada una de las empresas tiene una información que puede mostrarse, vídeos demostrativos, información sobre la empresa. Es lo de hoy flor de un día. Bueno, pues todo depende de la respuesta de las empresas. En lo que a nosotros ITEX respecta, desde luego tenemos interés y vocación en continuar trabajando en todos estos campos de tecnología, de economía digital, no solo también de contenidos, sino también de hardware. Y por tanto, es muy importante que las empresas mantengan un contacto fluido con nuestros equipos y nos ayuden a definir, junto con la entidad colaboradora, en este caso Ametik, la senda a seguir. Creo que, desde el punto de vista de estrategia del país, creo que es interesante reconocer que hay un caldo de cultivo, hay un talento innato que deberíamos explotar. Yo creo que la comisión 3D, Internet 3D, nos está mostrando este caldo de cultivo, este contexto de empresas normalmente pequeñas, medianas, que tienen un gran factor tecnológico y que ya de entrada están exportando. Si esto se refuerza y se empuja en la dirección adecuada, podría ser una fórmula para mantener un potencial económico, sobre todo en el contexto en el que nos cobramos ahora, que es globalización digital.